Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. Hoy, especial 500.000 suscriptores. El tema a tratar hoy no merece casi que ningún tipo de presentación. Un caso icónico en nuestro país que casi que marcó una época. Una historia sobre la cual se ha hecho una película, una serie, se ha escrito un libro, cientos de informes periodísticos en distintos canales de televisión y un sinfín de cosas más. Y justamente voy a utilizar imágenes de la serie de Historia de un Clan para ilustrar mejor todo el vídeo, así como hice en el vídeo de Robledo Puig con escenas de la película El Ángel. Si bien justamente, al igual que el caso de Robledo Puig es un caso ultra conocido e icónico, como dije, del país, no encontré ningún informe que narre todo de manera cronológica. Y eso es lo que traigo en el vídeo de hoy. Una vez más fallando en absolutamente todos mis principios en cuanto a los vídeos de no hacer casos conocidos y de no hacer vídeos largos. Bueno, hoy todo lo contrario por ser un vídeo especial. Y por último les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo porque al final de la historia es cuando surge todo el archivo que para mí es sencillamente una joya. Y de paso quiero agradecer a toda la gente de Benex, lugar donde compré mi nueva computadora, mejor dicho los componentes, para mi nueva computadora con la cual van a ser posibles un montón de vídeos nuevos y mejores, ya que la computadora con la cual editaba no toleraba ni siquiera una animación y se abría el Paint al mismo tiempo que otra aplicación explotaba todo. Y sin dar más vueltas, empecemos. Esta es la familia Puccio, conformada por el contador Arquímedes, la profesora Epifanía, Guillermo, Adriana, Daniel alias Maguila, Silvia y Alejandro, que juega al rugby de manera profesional. Es wing en el club atlético de San Isidro. Cabe aclarar que Guillermo Puccio no volverá a aparecer en el transcurso de esta historia, ya que al poco tiempo de tomada esta fotografía se fue de viaje a Australia. Y antes de empezar con la historia es importante ubicarnos en contexto. Estamos en los 80, recién pasada la dictadura militar, en una Argentina bastante tensa y violenta, donde comenzaban a surgir secuestros extorsivos, normalmente llevados a cabo por grupos parapoliciales o militares. Ahora sí, Arquímedes se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas, fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores y con tan solo 20 años cumplió misiones de correo diplomático en Madrid. En 1973 asistió a la Escuela Superior de Conducción Política y sin saber nada de deportes, terminó siendo subsecretario de deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Perteneció al Batallón 601, fue miembro de la AAA y espía de la CIDE. Y algo que tenés que saber desde ya, era un psicópata perverso, un degenerado con los pensamientos más asquerosos que te puedas imaginar. Sin embargo aparentaba todo lo contrario, siempre se lo podía ver barriendo la vereda de su casa, día y noche. Era casi una obsesión para Arquímedes, o también una manera de vigilar que todo esté en orden en el barrio. También iba bastante seguido a misa junto a toda su familia. A un costado de la casa Alejandro tenía un negocio, Hobby Wine, un local donde vendía productos náuticos. Y mientras él estaba ahí, en el primer piso de la casa se llevaba a cabo una reunión que marcaría el inicio de todo, o para otras personas, el fin de todo. Arquímedes Puccio estaba reunido con tres hombres. En primer lugar, el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco, de 76 años, que fue pasado a retiro en el 55, después del golpe militar que derrocó a Perón. Huyó a Uruguay y a Brasil, pero en el 59 volvió al país. Franco es muy útil para el plan de Arquímedes, ya que puede conseguir armas para el grupo que se estaba formando. En segundo lugar, Guillermo Fernández Laborda, de 42 años, que supo ser miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, fue integrante de la Resistencia Peronista y del Movimiento Nueva Argentina. Además, fue administrador del Hospital Municipal Ramos Mejía hasta 1976. Y por último, Roberto Díaz, de 44 años. Díaz era mecánico en la concesionaria de autos de Alberto Armando. Después ascendió a jefe de mantenimiento y comenzó a relacionarse con los jefes de bandas que quemaban autos para cobrar el seguro. Pero había algo que los cuatro tenían en común. Todos formaban parte de un sector de la derecha peronista. Y ahora tenían en mente un nuevo negocio. Secuestros exorsivos. Pero ojo, no secuestros al azar, sino que secuestros perfectamente planeados y organizados. Las víctimas, incluso, iban a ser conocidos suyos. Y lo más retorcido de todo esto, los secuestrados iban a estar encerrados en la casa de la familia Puchio. Ya tenía todo planeado. Hasta incluso, tenía en mente el nombre de la primera víctima, Ricardo Manoukian, dueño de la cadena de supermercados Tanti. Posiblemente incluso el nombre del supermercado te suene, ya que es la misma cadena donde Robledo Puch y Jorge Ibáñez entraron a robar y donde asesinaron a un sereno en 1971. Manoukian era conocido de Alejandro Puchio. La novia de Alejandro, Mónica, era una gran amiga de la novia de Ricardo. Eso los llevó a conocerse y juntos salían a andar en lancha a comer o a bailar. Incluso, Ricardo y su pareja solían ir a ver a Alejandro jugar. Ricardo vive su vida normal, sin saber que cada paso que da está siendo controlado y registrado, que alguien está observando cada movimiento que hace, ya sea ir a la oficina o a la casa de su novia. El jueves 22 de julio de 1982, Ricardo se subió a su BMW e iba en camino a almorzar con su familia. Pero en el camino, por algún motivo, se detuvo. Todo indicaría que porque alguien, algún conocido de él probablemente, le hizo señas. Manoukian frenó y en un abrir y cerrar de ojos, un Ford Falcon apareció casi de la nada y estacionó al lado de su auto. De ese Falcon bajaron tres hombres encapuchados, Arquímedes, la borda y el coronel, que lo bajaron a los golpes de su auto, lo subieron a una combi, le ataron las manos, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Ese segundo auto, manejado por Díaz, llegó hasta la casa de los Pucho y tocó la bocina tres veces. El portón se abrió, la combi ingresó y el destino de Manoukian se selló para siempre. La borda y Arquímedes subieron con Ricardo por una escalera caracol que iba desde el patio al primer piso. De esa manera, no era necesario que pasen con un secuestrado por el medio de la casa. Luego lo llevaron hasta un baño que parece sacado de una película de terror. Las paredes están cubiertas por diarios y el techo por bolsas de tela arpillera. Acto seguido, lo acostaron en la bañera. Bañera que pasaría a ser la cama de Ricardo durante 11 días. Al otro día, Pucho llamó desde un teléfono público a la familia de Ricardo y comenzó a negociar. Mientras tanto, el rehen era vigilado por la borda y Alejandro, que lo miran, encapuchados. A los pocos días y como la familia de Ricardo estaba exigiendo una prueba de vida, Arquímedes lo obligó a escribir una carta para ellos. En esa carta, Ricardo le pidió a su familia que sigan las instrucciones al pie de la letra y que no avisen a la policía, que él se encontraba bien y que hasta le daban de comer arroz con pollo. Pucho dejó esa carta dentro de un paquete de cigarrillos en el baño de un bar. Luego llamó, nuevamente por teléfono público, por supuesto, a la familia de Manoukian para avisarles que la vayan a buscar y, de paso, les comunicó el monto que quería a cambio de devolverles a Ricardo. 500.000 dólares. Acto seguido, les pasó direcciones donde iban a encontrar instrucciones para el intercambio y colgó. Las instrucciones fueron repartidas en tres postas meticulosamente elegidas. En cada posta había una lata de cerveza vacía con un papel adentro y, en cada papel, la siguiente dirección. De esa manera, el clan se aseguraba que nadie esté siguiendo a la familia. Guillermo Manoukian, el hermano de Ricardo, recolectó el dinero y se lo dio a su tío. Él comenzó a seguir el trayecto de las postas. En una avenida encontró la primera lata. Lee el papel, que está firmado por el Comando de Liberación Nacional, y va a la segunda dirección indicada. Llega a la segunda dirección, encuentra la segunda lata, y finalmente llega a la última posta, las escalinatas de la Catedral de San Isidro, a tan solo tres cuadras de la Casa de los Puchio, a tres cuadras de ese oscuro baño donde Ricardo está atado y encapuchado. Una vez en ese lugar, deja el maletín negro con el dinero y se retira mirando para abajo, como indicaba la nota. Ese mismo día, Guillermo Manoukian recibe otro llamado. Puchio le dice que va a soltar a Ricardo al día siguiente, a las seis de la mañana, en un radio de no más de quince cuadras de su casa. Y mientras Ricardo sigue atado en una bañera, en la habitación de al lado, Arquímedes habla con su grupo. Simulan debatir, pero Puchio ya tenía la decisión tomada en su cabeza hace rato. Dos de los cuatro proponen liberar a Manoukian, pero hay un problema. Quizás Ricardo reconoció la voz de Alejandro en algún momento, quien era el encargado de llevarle comida y a veces de cuidarlo. Incluso, se cree que Alejandro fue quien paró el auto de Ricardo en un primer momento. Por lo tanto, finalmente Arquímedes logra convencer a todo el grupo de su plan inicial y con la recompensa ya repartida, deciden matar a Ricardo Manoukian. Lo durmieron con somníferos, lo sacaron del baño y lo metieron en el baúl del Falcon. Lo llevaron lejos, muy lejos, y cuando bajaron del auto, Guillermo Laborda abrió el baúl y disparó tres veces contra Ricardo. Sin embargo, hay otra versión que dice que en realidad a Ricardo lo mataron entre Alejandro, Laborda y Arquímedes. De esa manera, la culpa se repartía entre los tres y no había un único asesino, una especie de rito perverso donde todos estaban en la misma. Acto seguido, tiraron a un arroyo el cadáver junto a la máquina de escribir que utilizaron para hacer las notas. Horas después, la familia continuaba esperando sentada al lado del teléfono, ese último llamado que les avise que Ricardo había sido liberado. Finalmente, el teléfono sonó, pero del otro lado no se escuchó la tétrica voz de Arquímedes, sino la de un policía, avisándoles que encontraron el cuerpo de Ricardo en la orilla de un arroyo. Y así como en once días el grupo secuestró y terminó con la vida de un hombre, casi como si fuese un simple trámite, llegó el turno del siguiente desafortunado, Eduardo Luis Aulet. Eduardo tiene 25 años, es ingeniero industrial, se casó hace relativamente poco tiempo y se acaba de enterar que pasó a ser presidente de la fábrica metalúrgica de su padre, Florencio Aulet. La vida de Eduardo iba bastante bien, pero cometió un error, conocer a Gustavo Contempomi, un hombre que siempre le proponía diferentes negocios que nunca iban a ningún lado. Y Contempomi conocía a Puchio y fue quien le entregó al clan el nombre Eduardo Aulet. Como todos los días, Eduardo salió de su casa rumbo al trabajo, pero nunca llegó. La familia lo buscó por todos lados pero no había rastros de él, ni siquiera en hospitales, sencillamente se lo había tragado la tierra. Hasta que Florencio, el padre de Eduardo, recibió un llamado. Arquímedes le notificó sobre el secuestro de su hijo y le dijo que espera el próximo llamado para recibir instrucciones. Mientras tanto, Eduardo estaba dentro de un pequeño placard en el despacho de Arquímedes. Lo habían secuestrado de forma similar que a Manuquian. Horas más tarde, Arquímedes volvió a llamar a Florencio. Le pidió 350 mil dólares y le indicó dónde encontrar las pruebas de vida. Florencio las buscó y eran dos cartas, una dirigida a él y otra a la esposa de Eduardo. En las cartas, recalcaba que lo estaban tratando bien y finalizaba diciendo, la plata va y viene, la vida no. Pasaron tres días del secuestro y al no ver el pago, Arquímedes decidió bajar el rescate a 200 mil dólares y después, durante una semana, dejó de contactarse con la familia por completo. Durante siete días, los familiares de Eduardo no tuvieron ni una noticia de él, ni siquiera podían saber algo tan básico como si estaba con vida o no. Finalmente volvieron a ponerse en contacto y fijaron otro monto más accesible, 100 mil dólares. Cuando Arquímedes retomó la comunicación con la familia, comenzó a hablar directamente con Rogelia, la esposa de Eduardo. Y Rogelia, que estaba cada vez más cansada de la situación, comenzó a insultar a Arquímedes en cada llamado. Le decía que no iba a descansar hasta que él esté preso y un sinfín de cosas más. Y eso, Arquímedes, en vez de asustarlo, le gustaba. Se sentía desafiado por Rogelia y comenzó a llamarla a cualquier hora, unas seis veces por día, ya sean las cinco de la tarde o las tres de la mañana. Charlas eternas de casi una hora donde Arquímedes le decía a Rogelia cosas que Eduardo le contaba. Le decía que Eduardo le dijo que México le había gustado mucho cuando viajaron o que extrañaba mucho a Sonia, una perra ovejero alemán de la familia Aulet. Dato de color, Sonia, la perra, va a ser importantísima en esta historia más adelante. Además, cuando la llamaba, le describía por teléfono lo que ella tenía puesto, ya que mandaba a algún miembro del clan a espiarla. Ella lo insultaba, cosa que para la perversa mente de Arquímedes era excelente. Finalmente, y diez días después del secuestro, la familia pagó el rescate. Pero era en vano. Eduardo ya estaba muerto. El sistema fue el mismo que con Manoukian. La familia siguió las postas y hasta vieron a lo lejos a Arquímedes levantando la bolsa con los 100.000 dólares. Se quedaron esperando a Eduardo, horas y horas, pero nunca apareció. Al día de hoy no se sabe cuándo decidieron matarlo. Se cree que fue al cuarto día del secuestro. Lo cierto es que lo llevaron en auto hasta un descampado, nuevamente cerca de un arroyo, donde un albañil contratado por Pucho había hecho un pozo. Y días, después de una discusión entre los integrantes, mató a Eduardo disparándole dos veces. Y para este punto de la historia, la relación entre el grupo se pone cada vez más tensa. Arquímedes comenzó a quedarse con un porcentaje bastante mayor de los rescates. Y digo rescates entre comillas porque hasta ahora ninguno de los rehenes salió con vida. Por otro lado, Díaz, otro de los miembros, ya estaba cansándose. Sentía que estaba arriesgando demasiado y ganando muy poco. Sin embargo, nadie del grupo se animaba a enfrentarse a Arquímedes. Y me parece importante recordar a la familia de Arquímedes. Si bien Alejandro formaba parte directamente de los secuestros, ya sea como distracción o abriendo la puerta del garage para que ingrese el auto con el rehén, el resto de la familia, sencillamente, vivía en esa casa. ¿Puede una familia entera no darse cuenta de que hay un hombre privado de su libertad durmiendo durante 11 días en una bañera en el primer piso? ¿Pueden ignorar que su casa se transformó en algo así como en un hotel del infierno? La respuesta probablemente sea no. Y lo que menos podían ignorar era que su sótano estaba siendo reformado. Arquímedes había contratado albañiles para que construyan una habitación secreta detrás de un armario. Pero ya llegaremos a todo eso más adelante. También es importante saber que para este momento de la historia, Daniel Maguila Puccio ya llevaba unos cuatro años viviendo en Australia, vendiendo productos industriales. Además, para esta época volvía la democracia a nuestro país. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Y eso preocupaba a Arquímedes, ya que estaba cada vez menos protegido por sus poderosos contactos. Retomando, para junio de 1984 el clan ya tenía otra víctima en la mira, Emilio Naum, otro joven empresario casado con Alicia Betty, con quien tuvo dos hijas. Naum era sencillamente exitoso. Era dueño de unos cuatro negocios y hasta creador del perfume McTaylor. Puccio lo conocía, sabía que manejaba mucho dinero y siempre lo visitaba para hablar de negocios que no iban a ningún lado. Puccio era a Naum, lo que contempló a mí era a Aulet. Un día, mientras Emilio se preparaba para salir a trabajar, Arquímedes, el coronel Franco, Díaz y Laborda se reunían en un bar a tomar un café con medialunas, como si fuesen un grupo de amigos hablando de política o del resultado de algún partido de fútbol. Pero sucedía todo lo contrario. Ese grupo de no tan amigos, simplemente cómplices, se estaba preparando para secuestrar a un hombre. Juntos decidieron repasar el plan una vez más. Arquímedes y Laborda iban a simular estar esperando un colectivo y cuando Emilio pase, Arquímedes le iba a hacer señas para que se detenga y los acerque a un lugar. Como Naum y Puccio se conocían con anterioridad, Emilio no iba a tener problema en hacerle el favor. Una vez que paré el auto, ellos iban a subir y a punta de pistola obligarlo a manejar media cuadra, donde iban a estar esperando el coronel y Díaz en otro auto. La idea era meterlo en el baúl de ese segundo auto, llevarlo a la casa de Arquímedes y repetir el proceso. Negociación, pago y muerte. No más de una hora después, el plan ya estaba en marcha. Naum sube a su auto, va camino a su trabajo, Arquímedes le hace señas, Emilio frena, Puccio y Laborda suben, le piden que los lleve hacia la embajada y Emilio accede. Pero en tan solo un par de metros, cuando el auto de Emilio se acercó al otro vehículo donde estaban Franco y Díaz, Puccio dijo las palabras que desataron el caos. Te vamos a tener que secuestrar. Acto seguido, Laborda, que estaba en el asiento de atrás, intentó agarrar a Emilio. Puccio le puso una soga en la mano derecha, pero Emilio se resistía cada vez más y tenía fuerza, mucha fuerza. Díaz y el coronel se dieron cuenta de que todos habían ido de las manos y bajaron a ayudar. Cuatro hombres intentando contener a uno, en medio de la calle, a plena luz del día. Todo se comenzó a descontrolar rápidamente, el clan no esperaba esa reacción de Emilio. Naum pegó un manotazo y le pegó una trompada a la Borda, y entre tanta confusión se escuchó un disparo. De repente, Naum dejó de moverse. La Borda le había disparado. La Borda, Díaz y Franco corrieron hacia el auto de Puccio, desesperados ante la inminente llegada de la policía. Pero Arquímedes se tomó todo el tiempo del mundo para limpiar con un trapo todas las posibles huellas que había dejado en el auto. El fallido secuestro y asesinato de Naum desestabilizó a la banda. Fue literalmente un desastre. Para Arquímedes fue bochornoso y pasó a tener a la Borda en la mira. Sin embargo, y para suerte de ellos, la investigación policial no avanzaba en nada. El asesinato fue en medio de la calle y así todo no se conseguían testigos. Se comenzaron a barajar hipótesis de lo más descabelladas, que era un proxeneta que transportaba droga o que fue un ajuste de cuentas. Incluso comenzaron a acusar a su propia esposa, Alicia, de haberlo matado. Pero Alicia no se quedó de brazos cruzados y comenzó a hacer su propia investigación, hasta que se encontró con una empleada doméstica que le confesó haber visto todo. Esa mujer describió toda la situación y hasta mencionó que uno de los hombres tenía el traje gris mal planchado. Ese hombre era Arquímedes. A los pocos días, Alicia recibió un llamado de Arquímedes. Le decía que su marido le debía 290.000 dólares y ahora le exigía a ella 350.000 o corría riesgo su vida y la de sus hijas. Arquímedes se negaba a que el fallido secuestro de Naum sea en vano. Lo había organizado y estudiado durante mucho tiempo, como para dejar ir el dinero. Pero al contrario de los otros familiares de las víctimas, Alicia decidió hacer lo contrario a lo que Pucho le ordenó y llamó a la policía, más específicamente a un juez amigo. El juez la puso en contacto con dos hombres del Departamento de Extorsiones y Estafas de la Policía Federal y armaron un plan. Alicia iba a ir a entregar el dinero, pero todo el lugar iba a estar repleto de policías de civil. Finalmente, Alicia recibió otro llamado con la dirección para comenzar el recorrido de postas. Fue al primer lugar, pero no encontró nada. Se cree que algún miembro de la policía avisó a Pucho sobre la trampa. A Alicia no le quedó otra opción que irse del país. Se fue al otro día, junto a sus hijas, a Río de Janeiro. No le avisó prácticamente nadie de su viaje, pero pasó algo escalofriante. En su casa quedó a cargo una empleada doméstica, y el día que el vuelo salió, sonó el teléfono. Cuando la mujer atendió, nadie habló, pero del otro lado solamente se escuchaba música brasilera. En 1985, Magui Lapucho vuelve a Buenos Aires después de recibir una carta de Arquímedes, donde lo invitaba a formar parte del negocio familiar. Arquímedes no intentaba ni siquiera disimular sobre el nuevo trabajo. Incluso, le envió un artículo de un diario sobre el secuestro de Manauquian. Se refería al negocio como una industria sin chimeneas y con poca mano de obra. Para ese entonces, Arquímedes pensaba que Alejandro no estaba haciendo las cosas bien. Al mismo tiempo, le regaló a sus hijas y a Epifanía un viaje a Europa. Magui la decidió volver y al día siguiente Arquímedes le regaló una camioneta y le avisó que ya hay un nuevo trabajo en marcha. La nueva víctima, propuesta por Díaz, es Nélida Bollini de Prado, una mujer de 58 años, dueña de dos de las concesionarias más grandes de Argentina y de una casa funeraria. El clan cree, o mejor dicho, dice creer, que tanto Nélida como sus hijos hacían negocios con Eduardo Macera, quien formó parte de la junta militar que gobernó de facto nuestro país. Según ellos, enterraban a desaparecidos de la dictadura militar como NN a cambio de sus bienes. Se demostró que eso no era así, pero para Puchio era la excusa perfecta. Y así es como el 23 de julio de 1985 la interceptaron en la calle y la subieron a la nueva camioneta de Mahila. Le pusieron una capucha y la llevaron directo a la casa del horror. Nélida fue la primera huésped de la nueva celda casera ubicada en el sótano de la casa. Una celda que, al igual que el baño, tenía las paredes cubiertas por diarios. Solo había un catre, un ventilador y un fardo con paja, ya que querían que crea que estaba en el campo. Al sótano se podía entrar desde el patio. Estaba lleno de cosas y herramientas. Lo usaban algo así como un depósito. Lo más destacable eran botellas de vino y un armario grande. Armario que, al correrlo, dejaba ver la celda. Celda donde estaba encadenada Nélida. Al día siguiente, Arquímedes llamó a los hijos de Bollín y de Prado. Les exigió 5 millones de dólares y los amenazó con supuestos documentos que probaban que ellos desaparecían gente. Acto seguido, cortó. Los hijos de Nélida llamaron sin dudar a la policía. Mientras tanto, Nélida estaba hambrienta en la pequeña celda. Uno de los secuestradores le preguntó si le gustaba el arroz con pollo y ella, con los ojos vendados, dijo que sí. Acto seguido, él se fue a buscar la comida. Cuando volvió, le dio el plato y le desató las manos para que coma. Cuando Nélida puso las manos sobre el plato, se dio cuenta que le llevaron una pata de pollo pelada y un grano de arroz. El secuestrador se reía mientras ella lloraba. En ese húmedo y oscuro cuarto sin ventanas, Nélida perdió la noción de los días. No sabía cuánto llevaba secuestrada, ni si era de día o si era de noche, o hasta dudaba de si estaba viva o si estaba muerta. Hacía sus necesidades en un balde que vaciaban una vez al día y además estaba casi todo el tiempo drogada con somníferos. Mientras tanto, Arquímedes seguía llamando a los hijos, mientras ignoraba que los investigadores estaban grabando todas las llamadas. Gracias a eso, descubrieron que el secuestrador llamaba desde distintos teléfonos públicos del barrio de Flores. La policía fue registrando absolutamente todo, más de 15 llamadas y diferentes cartas que dejaron en paquetes de cigarrillos. Mañana, sobre las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, los llamaremos y lo vamos a invitar son de nuevo retirar el nuevo comunicado. Yo no pongo a reunir ese dinero. Quiero que me digas a la forma de sábado, un día, a pedir a ver conmigo. Yo le voy a tener 41 mil dólares acá, a un mes, 95 mil. Y después de 32 días, logran negociar un monto, una fecha y un lugar de pago. 250 mil dólares, 23 de agosto de 1985 y frente a la cancha de huracán. Llegó el día y en la conviva en Arquímedes, Laborda y Maguila dispuestos a buscar el dinero. Estacionaron en el lugar indicado, bajaron y automáticamente fueron rodeados por un grupo de policías que les ordenaban tirarse al piso mientras los apuntaban con armas. Puchio, rápido para la improvisación, comenzó a gritar que su casa estaba llena de dinamita y que si entraban todo iba a volar por los aires. Mientras tanto, en otro allanamiento, detenían al coronel y a Díaz en sus respectivas casas. Al mismo tiempo, un grupo de 45 policías entraba a la casa de los Puchio. Se encontraron con Alejandro y su novia viendo una película. Los redujeron tanto a ellos como a Epifanía y a todas las hijas. Bajaron al sótano y se encontraron a Nélida encadenada a la pared. En estos momentos, personal de defraudaciones y estafas proceden a abrir la puerta de la finca perteneciente a la familia Puchio. Y para que te des una idea de lo que los Puchio aparentaban, varios vecinos se acercaban a la policía preguntando si habían entrado a asaltar a la familia. Nadie podía imaginar que dentro de la casa de una familia normal de San Isidro, que todos los domingos iba a misa, se planeaban y se llevaban a cabo esos atroces crímenes. En el sótano encontraron un cuaderno con un listado de nombres, e incluso ya estaba marcado con una cruz el nombre de la siguiente víctima, un empresario de la pesca. Además, secuestraron dos ametralladoras, una carabina con mira telescópica, cuatro boquitoquis, capuchas, una cámara de fotos, un libro llamado Manual del Secuestrador, una edición del libro Nunca Más y un documento con la foto de Arquímedes, pero a nombre de José Enrique Roca. Ese fue el fin del clan Puchio. Sus fotos aparecían por todos lados. Y luego vinieron los idas y vueltas judiciales y los intentos por lavarse las manos. Alejandro Puchio dijo que él no hizo nada, que lo acusaron los compañeros de su padre y que lo torturaron para que se haga cargo de algunos crímenes. Sus amigos salían en todos los medios diciendo que Alejandro era inocente. Gustavo Contempomi lo catalogó como el portero del infierno. ¿Usted es amigo de Alejandro Pucho? Sí, soy amigo desde hace 10 años. Alejandro en esto no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, la pregunta que se hace en la calle es cómo puede ser que un chico que vive acá pueda tener una persona 30 días sin darse cuenta. Pero para las personas que conocemos la casa y lo conocemos a Alejandro es perfectamente posible. Alejandro es un tipo buenísimo, es uno de los tipos más buenos del plantel y lo queremos todos. Lamentablemente es una víctima porque es el que ha sido más publicitado en este caso, pero yo estoy totalmente seguro de que va a salir. O sea que usted pone, señor, las manos en el fuego por Alejandro. Tiro adentro de la hoguera. Arquímedes dijo que a Nélida la secuestraron porque querían saber dónde tenía enterrados a los desaparecidos que canjeó por dinero y propiedades. Comenzó a decir que lo obligaron a hacer eso y describió a dos hombres inexistentes. Además, decía que fue apretado por radicales y por las madres de Plaza de Mayo. Maguila, por su lado, también negó absolutamente todo. La esposa de Arquímedes, Epifanía y su hija Silvia fueron detenidas, pero las liberaron al poco tiempo por falta de pruebas. Tenía una lista para seguir secuestrando y matando. A mi marido lo secuestraron y lo mataron y al segundo mes me estaba extorsionando a mí que me tuve que ir del país. Es una familia sin escrúpulos. Si sale libre seguiremos siendo víctimas de él. Esto es lo que hay que tomar, esta conciencia. Marquímedes, el jefe del clan. De todos, de todos, porque es el clan Pucho y está involucrado. La familia, Fernández Laborda, todos ellos. Gente que tiene una condena y que hizo lo que hizo y después de haber permanecido mi hermano acá once días en cautiverio, encerrado en un baño, atado de pies y manos esperando que lo mataran, como el resto de los secuestrados que ellos tuvieron. Creo que es clara la dignación de la gente. Acompañen el dolor, acompañen el sufrimiento y hoy está más que claro que a cualquiera le puede pasar este tipo de cosas. Pero te acordás de Gustavo Contepomi? Volvió a aparecer y contó absolutamente todo. Y por primera vez vinculaban tanto el asesinato de Naum como el secuestro de Manauquian y el de Owlet con el clan Pucho. Díaz y Laborda también decidieron confesar todo ante el juez. A los pocos días llevaron a las autoridades hacia el descampado donde habían enterrado a Owlet. Previamente habían llevado a Sonia, la perra de la familia, a la casa de Pucho. En cada lugar donde la perra olía, rompían a martillazos. Cuando la llevaron al descampado, identificó rápidamente dónde estaba enterrado su dueño. El albañil que hizo el pozo declaró que Arquímedes le dijo que era para tirar basura, pero no le creyeron y también lo detuvieron. Laborda, más adelante, declaró arrepentirse de no haber matado a Arquímedes Pucho. Más allá de eso y de su primera confesión, no dijo muchas más cosas. Decía que él tenía su verdad pero nunca la dijo, ya que sufrió un ACV y perdió el habla. Murió en enero de 2020, completamente solo, custodiado por dos guardias. Dato de color, el abogado defensor que le tocó por sorteo a la borda fue Alberto Fernández, hoy presidente de la nación. De Díaz no se sabe absolutamente nada. Su última aparición mediática fue en 2015 y luego se le perdió el rastro por completo. Solo se conocen un par de fotografías de él. Por otro lado, el coronel fue el primero en morir. La primera declaración mediática de Maguila fue que su padre era un tirano y un autoritario. Maguila estuvo preso un tiempo, dos años y medio, y cuando lo liberaron mientras esperaba la fecha del juicio, se escapó y se mantuvo prófugo. Finalmente, en 2013, la causa prescribió y se presentó en tribunales para exigir la extinción de su causa. Nunca cumplió su condena. Alejandro Pucho fue condenado a cadena perpetua en 1995. Intentó suicidarse cuatro veces. Primero tragó hojas de afeitar, pero sobrevivió. Después se cortó las venas, pero lo salvaron. Luego intentó horcarse con una sábana, pero se soltó la viga donde se había atado. Y por último, se tiró desde el quinto piso de tribunales, pero también sobrevivió. El personal de bomberos saca en este momento las camillas con el cuerpo de Alejandro Pucho, que vemos está ensangrentado en su cabeza. Doctora, ¿en qué estado se encuentra? ¿Está vivo, doctora? Está vivo, señor. ¿Está consciente? Escribió varias cartas de suicidio donde decía me tocó un padre que no tuvo la opción de elegir. Es un autoritario, un loco, pero soy su hijo. Una atrocidad semejante que quizás hubiese pasado, como el hecho de ver salir una mujer de ese otro encapuchado. Estuvo en libertad muy poco tiempo. Se casó con una mujer que le escribía cartas en la cárcel y vendió purificadores y filtros de agua hasta el 2008, cuando finalmente murió a raíz de una neumonía. Murió uno de los personajes más célebres de la historia policial argentina. ¿Quién era Alejandro Pucho, Javier? Alrededor de la década del 80, durante aproximadamente 3 o 4 años, se produjeron distintos secuestros de empresarios. Arquímedes también fue condenado a cadena perpetua en 1995. En la cárcel conoció a Sergio Joclender y formaron un centro universitario. También se reunía con la Garza Sosa. El gordo Valor también tuvo charlas con él y cuando Pucho estaba encargado de la biblioteca del penal, Valor le pidió un libro de química, ya que quería preparar explosivos para escapar. Hasta Fernando Araujo, el líder de la banda que llevó a cabo el robo del siglo, es decir, el robo al Banco Río de Acasuso, se cruzó con Arquímedes en una celda. En 2002, Pucho recibió prisión domiciliaria, pero a los pocos años, el periodista Facundo Pastor lo descubrió violando el arresto domiciliario para ir a un kiosco. Por lo tanto, lo enviaron a una cárcel en La Pampa. En una entrevista, Arquímedes aseguró que quería pegarle un tiro en la nuca a Facundo Pastor por, textualmente, joderle la vida. En la cárcel se recibió de abogado, obtuvo libertad condicional en 2008 y se puso de novio con su primera cliente, una mujer llamada Graciela. ¿Estás enamorada de Arquímedes? ¿Cómo lo conociste, Arquímedes? Un problema que tuve. Un problema judicial, nos contaba Arquímedes. Exacto, exacto. ¿Estás viviendo ahora con Arquímedes, nos decía? ¿Estás viviendo tu mamá también? Sí. O sea, llevó hasta la suegra. Exacto. Bueno, ¿cómo es la convivencia con Arquímedes? Bien, muy bien. ¿Muy bien la convivencia? Sí. ¿Le tenés amor? Sí. ¿Me decís que sí? Sí. ¿Miedo alguna vez? No. ¿Se enojas de gritar? No, no. Es muy buena persona. ¿Vos qué edad tenés? Yo 48. No me digas la edad de tu mamá, pero yo soy el bloqueado. Arquímedes, ¿usted podría ser el papá de esta mujer o no? Bueno, sí, sí, importancia de la vida, pero ¿hay alguna disposición en contrario para que yo...? Para nada. Para nada. Bueno, entonces yo estoy dentro de la ley. Pero lo dejó al poco tiempo. Ni siquiera el peluquero del barrio accedía a cortarle el pelo por asesino. ¿Quién secuestró y mató a Manuquian? No sabría decirle porque no estaba en el problema, no conozco eso. Y la causa se politizó y en mi casa no se hicieron ninguna de las comprobaciones. Hola, Arquímedes. ¿Qué tal? ¿Podemos conversar con usted? Como no, mucho gusto. Aquí estamos en la Facultad de Derecho. Yo pensaba recién rodeado de jóvenes que posiblemente ni sepan quién es usted, ¿no? Con seguridad que no. Soy el mayor de todos. Estoy en la gloria acá con un montón de juventud. ¿El nombre del señor saben quién es? No, 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 no sé quién es. Si yo le digo Arquímedes Pucho. Ah, me suena. Lamentablemente, por decisiones de la justicia, en las páginas policiales. Pero la cosa ya ha terminado. Y ahora está el momento donde yo me puedo defender. Ya como camino. ¿Quién me para a mí? ¿A quién le tengo miedo yo? Terminó viviendo en un inquilinato en General Pico, La Pampa, donde a los 84 años sufrió un ACV y murió el 4 de mayo de 2013. Completamente solo. Nunca reconoció sus crímenes porque insistía en que gente poderosa lo obligó a hacerlo. ¿Qué le agarró un ACV? Es lo que parece que tengo. Bueno, cuénteme, ¿qué le agarró hace tres días? Hace tres días, sí. ¿Y cómo está ahora? Me parece que estoy bien, pero perdí la fuerza. ¿Tiene algo que contarnos, algo que...? Soy un hombre medianamente inteligente. He leído mucho, aprendido mucho. Estoy en los casos de mi vida. ¿Y qué le pasó? ¿Se peleó con esta chica? No. Con la madre. Con la madre. Era inagüentable. Arquímedes, se ha hablado mucho de todas las cosas que han pasado, lo han tildado de todo, de asesinos... Sí, están todos equivocados. La tradición de mis abogados y la tradición de los diarios inventaron todas las... A estas personas las secuestraron, en definitiva. Las detenían. Las detenían. ¿Y quién las mataba? Nosotros no las matamos. Se hizo un juicio, conforme a las convenciones de Gilebra, un juicio militar, que hicieron los cargos y en función de los cargos y la defensa que tuvieron, que los consideraban responsables y fueron, como decía mía, la ley militar ejecutada. En sus últimos días, lo cuidaba un pastor amigo. Le dejó la orden a él y a otro amigo de que, una vez muerto, sigan mandando mensajes de texto a sus allegados, firmados por él. El cadáver de Arquímedes estuvo abandonado una semana. La policía llamó a una sobrina de él para que se encargue del velatorio y posterior entierro, pero se negó. Solo se quedó con las pocas pertenencias que eran de él. Libros, revistas, manuscritos, ropa y un celular. Fue enterrado en un cementerio de esa localidad, en General Pico, en el sector que los sepultureros llaman el Barrio de los Olvidados. Tumbas que son iguales entre sí y se diferencian solamente por el nombre de las chapas. Básicamente, una fosa común. Nadie fue a su entierro. La última vez que llamó por teléfono a su exmujer, Epifanía, ella le dijo que prefería haberlo muerto. A los pocos días de ese llamado, le avisaron que su hija Silvia había muerto de cáncer. Días atrás, Arquímedes también había intentado reconciliarse con ella, pero le dijo que hasta iba a cambiar el número de teléfono, así no la molestaba más. Epifanía estuvo presa dos años. Hoy en día tiene 88 y se sacó el apellido Puchio. La justicia no pudo probar su participación en los secuestros. Adriana, la menor de la familia, tenía 15 años al momento de los hechos. Nunca se pudo probar que esté vinculada a los secuestros y no tuvo condena. Hoy en día trabaja en un negocio de venta de lanchas. Para los familiares de las víctimas era imposible que ellas ignoren lo que sucedía en la casa. Incluso, acusaban a Epifanía de cocinarle a las víctimas. Se sostiene que por la disposición de la casa, era imposible que alguien que viva ahí pueda ignorar lo que ocurría, ya sea en el baño o en el sótano. De Guillermo Puchio no se sabe absolutamente nada. Se fue a Australia ni bien sospechó que su padre y su hermano estaban en algo raro y nunca volvió. Hasta el día de la publicación de este video, 19 de julio de 2020, se desconoce su paradero por completo. Maguila es el único miembro estable del clan que continúa con vida. El 16 de septiembre de 2019 lo capturaron en Brasil por usar documentación falsa, pero lo liberaron a las dos semanas ya que no había ningún pedido de captura de Interpol contra él. Lo último que se sabe es que volvió a Argentina y que vive con Epifanía. Sobre este caso se hicieron una serie y una película, ambas estrenadas en 2015. La película, llamada El Clan, fue dirigida por Pablo Trapero. Guillermo Franchella hace el papel de Arquímedes y, a mi parecer, se mantiene más acorde a la historia real, principalmente en cuanto a cronología y personajes. Por otro lado, la serie, llamada Historia de un clan, de donde saqué escenas para este video, fue dirigida por Sebastián Ortega y, al costar de 11 capítulos, se permite ser mucho más detallada en cada parte de la historia. Por eso mi decisión de usar imágenes de ahí. Arquímedes Pucho es interpretado por Alejandro Aguada y su personaje es mucho más parecido al original. Un degenerado, cínico y perverso. La serie fue hecha con asesoría de Rodolfo Palacios, autor del libro que fue base en este video y quien entrevistó a Arquímedes en varias oportunidades. Pero de más está decir, ambas se toman licencias creativas. Después de todo, son series y películas, y no documentales, y eso está perfecto. Nunca se dio a conocer el listado completo de futuras víctimas. Se desconoce cuáles eran los planes futuros del clan. Pero teniendo en cuenta las reformas en el sótano, se cree que pensaban continuar con los secuestros por un buen tiempo más. La historia de los Pucho es una historia más que refleja una oscura época de nuestro país. Época que, por suerte, dejamos atrás y esperemos que nunca vuelva a ocurrir. Un caso que hasta el día de hoy continúa generando interés y morbo en la gente. Quizás porque más allá del psicópata de Arquímedes, hay toda una familia que de alguna manera fue cómplice. ¿Qué va a ser amigo de Manuquial? No, ¿qué va a ser amigo de Manuquial? Si ni lo conoce a Manuquial. ¿No jugaron al rugby juntos? No, por Dios, es otra infamia del señor Pioti. ¿En casi? ¿Y no hay 14 testigos que dicen que iba a ser amigo? No, no, por Dios, no, no es cierto eso. No surge de ninguna circunstancia. Soy un hombre que ha sufrido nada más, y que en la vida ha hecho cosas buenas y ha cometido errores. Viendo a Hijo Cristo, aquel que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Nos reencontramos el domingo que viene, por supuesto que sí. Y antes de irnos, los dejo con el último llamado que se registró de Arquímedes a los familiares de Nélida Bollini de Prado. Te invito a suscribirte, comentar, dejar un like, enviarle el video a algún conocido, y nos vemos el domingo que viene. Hasta luego, y muchas gracias Benex nuevamente.